Estamos celebrando juntos con el Betis y con Forever Green su primer congreso dedicado a la sostenibilidad. Bienvenidos a todos a este auditorio del Distrito Telefónica. Primera gala por la sostenibilidad Forever Green. Muchas gracias. Un proyecto potente y estoy segura que la afición del Betis está orgullosa de que su equipo trabaje por una sociedad mejor y por causas como la del medio ambiente. Y de ahí que mejor socio que Forever Green. Lo que nos gusta es trabajar la sostenibilidad y vimos en el proyecto de Forever Green pues exactamente lo mismo. Y hace falta muchísimas más iniciativas como la que el Betis está haciendo. Yo creo que es enseñar e inspirar con el ejemplo de acciones concretas y sobre todo concienciar. La clave de esto es que estás conectando el mundo del deporte en general con un mensaje de concienciación a la gente. Significativo de que hay una tendencia hacia esa concienciación. La verdad es que es una iniciativa absolutamente fantástica. Por eso estamos aquí de una manera muy especial apoyando a Forever Green.